El panorama meteorológico para este viernes se prevé un ligero incremento en cuanto a lluvias como resultado de los efectos de una vaguada que está al norte de la isla. Por tal razón se producirán en horas matutinas algunos aguaceros dispersos de carácter moderado sobre las regiones norte, nordeste, este y cordillera central. En las demás zonas del país predominará ambiente de nubes dispersas. Las temperaturas se sentirán agradables, también frescas especialmente en la noche y en la madrugada. Los valores riquísimos en zonas montañosas entre 6 y 12 grados centígrados, mientras que por aquí en las zonas costeras tendremos temperaturas entre 19 grados y 22. Saquen su suetercito, aprovechen.